¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Llegaron justo a tiempo! Con Zenon, estamos por bañar a los animales que están llenos de lodo ¿Nos ayudan? ¡Sí! ¿Quién será el primero? ¡Es la vaca Lola! ¡Hola Lola! ¡Y miren todo ese lodo! ¿Pueden hacer el movimiento de la esponja con nosotros? ¡Hagámoslo juntos! Al agua, pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola ¡Bien hecho! Lola ya está limpia ¿Quién será el siguiente animal? ¡Es el caballo Percheron! ¡Hola Percheron! Y está muy sucio Hagamos juntos el movimiento de la esponja Al agua, pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato Mi caballo Percheron es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva ¡Buen trabajo amigos! Percheron ya está limpio ¿Quién será el último animal? ¡Es el pollito pío! ¡Hola pollito pío! Y está cubierto de lodo Hagamos una vez más el movimiento de la esponja Al agua pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío 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 En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina corre El pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío ¡Excelente amigos! Todos los animales están limpios ¡Bravo! No lo habríamos podido lograr sin su ayuda ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para seguir jugando!